Los terrenos de la familia Vergara y algunos de ellos de ustedes. Esta casa que está acá, que es la actualmente de Iglesia Anticana San Pedro, que se construye en 1899. Esta casa se presenta en Alberto Montt, en la patadona de aquí, y, a ver, ¿qué conocía en 1899? Esto también tiene el mismo estilo, en el italiano, con estos volúmenes, estos son como torres cuadradas que sobre salen y que no le dan como una continuidad a la patada, y escala bastante, no es decir, ya hay que en las anteriores, que en el año 1966 la compra la Iglesia Anticana.